PRODUCCIONES PEGASO Esta es una salsa que queremos dedicar Para todas las mujeres ingratas y traicioneras Escúchala, tiene mucho sabor Y esto nos dice así Salsa nueva señores Ahora con sonido sluber Abrazo Arturo Salgado y su orquesta Para todas las traicioneras Que por tu amor moriría Hasta el barrio de Tepalcate Estoy feliz Arturo Salgado y su orquesta Porque tu amor es lo nuevo de la salsa Puedo pensar que eres feliz Para la ingrata Que de mi Ni siquiera te acuerdas Las malas lenguas Me han venido a decir Que yo a ti Te entregué el corazón Hoy en el salón FBI Mira que sabroso Salsa nueva señores Y dice Para Amber Naranjo La doncella Mándale pues Mira que sabroso Mira que sabroso Salsa nueva señores Hoy con sonido sluber Si tú pensaste Que por tu amor moriría Ahí viene lo que me gusta Estoy feliz De haberte dejado De haberte dejado Porque tu amor A mi solo Mi producción es Pegaso Puedo pensar Que eres feliz Y que de mi Estreno con sonidos lúe Te entregué el corazón Las malas lenguas Me han venido a decir Mira que sabroso Así sufres con esta razón Mi ausencia Porque yo a ti Y para toda la banda De la supermanzana 2 Y recibí Una gran elección Y dice Mira que sabroso Salsa nueva Tú me traicionaste Ex pianista de controversia Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala tú eres Arturo Salgado y su orquesta Tú me traicionaste Pero ahora el que ríe soy yo Dice las malas lenguas que te han visto llorando Porque no voy a morir por ti chiquita Tú me traicionaste Pero ahora el que ríe soy yo Y mientras pasan los días Tu amor te vuelve tenista Mira cómo dicen Traicionera Ahora vas a llorar De México Me viene lo que me gusta Salgado Y su orquesta Mira qué sabroso Porque esta es la juventud que impone El nuevo sabor Ándale Así se goza en el FBI Ciudad Nesa Venga el sabor Ese piano para el Cristian Hasta Santiago de Cuba Pianito Salsa nueva Mira qué sabroso Mira qué sabroso Así de sabroso No duele No duele No duele No duele No duele Si acabo Ay mira yo sigo cantando Y de la vida No duele Si acabo No duele Si acabo Sonidos nuevos Y qué muerte El destructor de la cuarta dimensión No duele Nada Tu traición A la calle Ya no me busques